bueno estamos aquí con el buen panther que te pareció esta carrera corta pero pero exigente esta buena fueron dos kits no? dos kits como te fue? 6 vueltas cada uno oye dije la zona del tronco se dificultaba un poco no mucho no la agarraron la segunda una vez no mas una y entre confiado con la otra y entre muy con segunda creo y pues ya no pude oye en general como viste las carreras te gusto? si fue rápida la carrera que moto corres? una KTM presiento perfecto el perroleo parece perfecto te felicito por haber terminado ya sabes que esto hace que divertirse si al menos vienes a divertirse no? no vienes a ganar nada vienes a a pasarlo bien? porque para la mayoría de carreras son amor al arco porque aparte vienes en la moto y si se descompone como te vas? como me voy a mi casa gracias mate